Leche del Club Rotario, que por más de 20 años viene trabajando en beneficio de familias de muy escasos recursos, tiene programado un recorrido de los socios del Club Por Colonias de la Ciudad para afiliar a más beneficiarios. Ahorita estamos creciendo en el número de niños, ya tenemos alrededor de cerca de 40, casi llegamos a los 50 niños, que le damos leche cada 15 días. Este banco de leche ya tiene 20 años de fundado, y desde entonces hasta la fecha hemos estado proporcionando leche a niños de escasos recursos. Para la colecta nosotros nos basamos en unas máquinas expendedoras de chicle. Entonces yo les sugiero, les pido a la gente que cuando vean esas maquinitas que dicen banco de leche, le echen un pesito ahí al chicle y eso nos ayuda a nosotros para sacar fondos para patrocinar el banco de leche. Los requisitos que les pedimos a los niños que vienen es, número uno, una copia de la cartilla de vacunación, una copia del acta de nacimiento. Y en eso nos está ayudando el DIF, porque ellos se encargan de hacer un estudio socioeconómico para que la gente que se le dé la leche sea de escasos recursos. Los jóvenes de Interac están yendo a las colonias a buscar niños o gente de escasos recursos para darles esa lección, esa dotación. Han estado yendo a las colonias poco a poco, porque no se puede abarcar todo, y también tenemos que tener un límite de niños que tengamos la capacidad para estarle dando leche cada 15 días.